Que sean libres, libres cual la luz del sol, donde todo sea belleza, libertad, flores y amor. Libertad amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi esperanza, tú eres mi amor. A las puertas del castillo, de monstruito número cuatro, nos llevaron conducidos, presos y incomunicados, sin delito conocido. Nos llevan a la prisión, diviritan nuestras fuerzas y aumentan nuestra pasión.